Buenas tardes. Bien tradicional, pero lo importante es después ver cómo queda. Exactamente. Vamos a arrancar con la manteca. Vamos. En la receta que yo mandé figura una porción para cuatro. Yo voy a hacer dos, voy a hacer la mitad. Vamos a fundir la manteca y le vamos a incorporar el chocolate. Lo importante es que vean el... ¿Qué chocolate dijiste en este caso? Yo usé un chocolate semiamargo. Semiamargo, perfecto. Semiamargo, pueden usar el que quieran. Ahí está, ahí tenemos. Menos blanco. Mirá, estamos en la casa del Chino Recova y se está sacando la selfie. Seguimos, Chino, seguimos acá cocinando para vos. Tomá la receta de este volcán de chocolate para festejar después del partido. Un Chino Recova que además, director de Murga, productor de cine, hace poquito también, incursionando en ese medio. Sí, sí, lo sabía. Así es, con medio y medio films. Así que versátil, versátil, Chino. Muy bien. Así que bueno, aquí tenemos, ¿se precisás un día catering para la Murga, para las películas? Lucas Fuentes. Exactamente, hacemos canje. ¿Qué te parece? Seguimos. Mirá, estamos derritiendo bien rapidito, viste que es bien sencillo, es rápido, rico y fácil. Tenemos el chocolate con la manteca que ya lo estamos fundiendo. ¿Qué más? Ahora, antes te quiero mostrar esto que les traje para ustedes, que es una opción... Yo te agradezco porque los huevos fritos, vos sabés que a nosotros nos gustan mucho. Son unos huevos fritos especiales. Mirá esto, mirá que atento con esto. Daniel, ¿sabés lo que es esto? Estos son huevos fritos de Pascua. De Pascua, es una de las opciones que tenemos en Volverás a Mí, en Pérez Castellano y 25 de Mayo, allá en la Ciudad Vieja. Son huevitos fritos, simulan huevitos fritos, están hechos de chocolate y dulce de leche. Chiste. Es una buena opción para los niños, diferente, rico. Eso lo pueden encontrar en el Facebook de Volverás a Mí, todas las opciones. Yo creo que si había un apagón súbito, si apaga la luz del estudio, vuelve la luz en segundos y este plato está. Desaparecieron, ¿no? Exactamente. Igual, por más que nos apague, en un ratito van a desaparecer también. Chocolate derretido, entonces... Chocolate y manteca. ¿Qué le voy a agregar? No, no, era una broma, chicos. Era una broma. A ver. Le voy a incorporar dos cucharadas de azúcar. Va, dos cucharadas de azúcar. Para dos porciones, si son cuatro, le van a agregar el doble, cuatro de azúcar. O sea, esto es lo que son, ¿no? Sí, es que tengo poquitos moldes, por eso vamos a hacerle a poco, ¿sí? A pagar el uno. Dos cucharadas de azúcar. Le agregue el azúcar. Bien. Ahora vamos por un huevo. Muy bien, directamente ahí, sí, también. Directamente. Sí. Derretido. Vamos a mezclarlo. Y nos queda la harina. Y ahora lo único que nos queda es harina. ¿Qué harina? Lleva bien poquito, ¿sí? Son dos cucharadas. Acuérdense que es harina 4-0, que es la harina que se utiliza para la pastelería. No es harina ni leudante ni harina para pan. Perfecto. Ya casi lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos ahí contra las cuerdas. Mirá, una cucharada de harina. Esto es rápido. Esto es fácil. Esto es rápido, fácil. Hay que hacerlo con la mano y tal. Esa es Luca Fuente, pero bueno. La receta, recuerden, en el Facebook de Volverás a mí y de Buendía Uruguay. Miren cómo incorpora, miren cómo mezcla. Así, flash. Sí, sí. Bien rápido. Sí, sí, pero con cariño, ¿eh? No por hacerlo rápido es sin cariño. No, siempre es sin cariño. Piénsenlo para la vida. Mirá, para cocinar hay que tener ganas. Porque si cocinas sin ganas, arrancás mal, te terminas saliendo mal. Estoy de acuerdo. Hay que tener tiempo, paciencia. Ambientarse, ambientarse. Ambientarse. Una música. Una musiquita, un rico vino. Está muy bien. En estos días de lluvia, una musiquita baja, ¿no? Una luz ténue. Y, por ejemplo, música, una luz que permite ver por lo menos los ingredientes. Pero, y por ejemplo, vino, música, está bien. Y, por ejemplo, para el picoteo previo. Yo te reconozco, por ejemplo, yo soy de cocinar, tengo aceitunas así a mano. ¿Ah, sí? Sale aceituna. ¿Vos también? No, yo no soy muy fan de las aceitunas. No, pero iba aceitunas o cualquier otra cosa. No me gusta. Yo me compro unos snacks. ¿Snacks? Sí. Snacks y vino, está bien. No, yo soy más malta escocesa destilada y aceitunas. Y sale cocina para toda la familia. Claro que sí. Está perfecto. Es como un combustible. Es como un combustible. ¿Y que sos del vino tinto, vino blanco? Soy del vino tinto. Yo definitivamente soy, a mí me gusta muchísimo el vino, pero soy del vino tinto. Tengo, tengo, este, a ver, están pidiendo, están saliendo pedidos de otras áreas del canal. Ni sueñen, dijo Soledad Ortega, que sos absolutamente responsable de lo que acabo de decir, porque no sabe, no sabe desde dónde pidieron el volcán de chocolate. Mirá, mirá cómo quedó. Yo no me atrevo a negar, es más, vamos ya a poner esto al horno, le parece bien. Esto lo llevamos al horno, es importante. ¿Cuánto tiempo? 190 grados. Sole, Sole, mandá el volcán, te compro otro, calláte la... Yo te compro un volcán, mandá lo que pide en el volcán. No me le resisto. Cristian, 190 grados, 10 minutitos, lo sacamos, lo desmoldamos, bocha de helado, lo abrimos y a comerlo calentito. A mañana, señoras y señores, Luca Fuente, por supuesto, aquí en la cocina de Guadalupe Uruguay.